Me ilusionaste, me enamoraste, yo soy solo para ti ¿Dónde está el coro? ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita destrozada por el llanto y la tristeza Porque me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste, me enamoraste, yo soy solo para ti Me ilusionaste, me enamoraste, yo soy solo para ti